Poropo-pum, poropo-pum, que bien canta el puto Goku-B. El Goku-B en acción, chavales. He decidido grabar vídeo ahora, aunque es demasiado tarde. Es bastante, bastante tarde y no me voy a ver el vídeo de verdad. Me ha costado que tengo una de la hostia. Pero hago vídeo porque sé que mañana es lunes y tengo mucho tiempo que trabajar y tengo que hacer demás cosas. Como llamamos la garganta, muy bien. Vamos a poner aquí con el Ubir de nuevo. Vamos a hacer otra partidaza con el Ubir como hacemos siempre. Vamos a intentar reventar la partida. Vamos a intentar que la partida acabe un minuto lo más bajo posible. Para ello vamos a meter Speed Q. Vamos a parmear y coger Free Kills si podemos. Free Kills sin gangeos free. Por ejemplo, ahora mismo la Boddani, aunque lo parezcan, no es un gangeo free. Tengo W, tengo Q. ¿Qué coño voy a hacer de gangeo? ¿Por qué me subo la Q al principio? En primer lugar, la Q tiene muchísimo daño. De hecho, por eso llevo un Ubir enfocado como un poco. Ya veréis más adelante si me he terminado por primera vez. Ya veréis más adelante como un poco mi Ubir de daño. Lo llevo todo con maestrías de daño, 21-90. Y con runas de daño en rojas y daño en quinta esencias. Armadura en amarillas. Y en azules mitad planas, mitad por nivel de restancia mágica. Y ya está, esas son mis runas. Y llevo mi Ubir con Q. ¿Por qué lo llevo con Q? Es porque pega muchísimo. Esta Q escala muchísimo. El daño que hace principal es muy alto. Cuando activas esta habilidad, te activa un efecto de activa. Que es que te da velocidad de ataque. Y aún encima, el primer golpe que pega es activar la forma. Sea el tiempo que sea. Mira, yo he pasado. Haber han pasado. No sé. Haber han pasado. Mira, ya tengo cargada la segunda Q. Le pego el golpe y la Q la sigue. Os fijáis que hace el daño ese. Ese es 42 de daño que va haciendo continuamente. Pip, pip, pip. Es el daño desangrado que tiene un Ubir. Es de los pocos personajes del juego con daño HOT. Daño que va por el tiempo. Es un poco, un poco bueno. HOT no. Es DOT. Porque HOT es heal over time. Y DOT es damage over time. Entonces eso. Estoy haciéndome aquí rápido esto. Me hago los bales rápido. Tiro la poción que me queda. Y el gank que arriba si es posible. Porque tenemos unos quebrantop. Que es un personaje con mucho daño. Y al cual nos cunde mucho cedar. Y Sion es un personaje que nos cunde mucho. También dejar por debajo. Entonces vamos a gankear para arriba. Os fijáis que la Q la tengo en rango 2. Ya para meter hostias guapas. Te quiero meteros. No me subo la R ni de KO. Con la R pierdo mucho, mucho daño. Boom. Oh, que pena. Lo quería matar yo. Eh, quepa chapo. Yo miro como corre. Epa. Mira, le baila. Eh, 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 eh. Eh, que baila el puto pedobear. Nada, en realidad este gankeo. No salió como lo esperaba. Yo me quería llevar la kill. Miren. De todos modos es broma. Que la Fiora con una kill. Se hace la puta partida. Aún encima que este tío es main de Fiora. Es simplemente preguntar. Eh, a veces también en los equipos es preguntar. Eh, me preguntaréis. ¿Cómo sabes que es main de Fiora? Cuidado. Uh, ahí. Ahí. Uh, que buena. Esos. Esa es una de las razones por las que es main de Fiora. Y también porque me lo había dicho. Me lo dijo en selección de campeón. Estamos en platino 2. No fue muy de arrogante. Eh, normalmente una persona que no es lo que dice. Es una persona que va muy arrogante. Por ejemplo. Eh, quieres mentir bien. No es decir que eres diamante 1. Eso no es mentir bien. Hola, soy diamante 1. Soy smurf aquí. Eh, ta, ta, ta. Eso está muy visto. Eso ya la gente no te va a creer. Pero tú llegas. Y vienes hablando bien. Y dices. Eh, chavales. Soy smurf tal no se que. Y a lo mejor coges y suelta. Soy smurf de diamante 3. O lo que sea. Yo estoy a lo mejor jugando una cuenta de plata. Y digo. Soy smurf de platino 2. Y ya está. Y les linkeo mi cuenta. Y a tomar por culo. Y ellos se quedan en plan. Pues puede ser. Pues es que puede. Desconfían. Porque no les estoy diciendo que sea un diamante. Ni que sea un challenger. Ni algo que ya está inventado de persona estúpida. Que no sabe mentir. Le suelto algo así. Y con este simplemente le pregunté. Y le dije. Tú que. Porque estamos viendo que el equipo contrario. Tiene mucha ciencia. Y estaba diciendo que. Iba a ser una mierda de partida. Que vamos a palmar. Que tal que igualos. Y nada. Al final pues cogí y le pregunté. Oye Fiora. Tú sabes jugar bien con Fiora. Porque entonces sí que podemos romperlo. Si le haces split push bien en top y demás. Y la metemos bien con split push. Podemos reventarlos bien. Y tú con tu ultimate. Tienes muchísimo daño en área. Es un personaje muy bueno. Y me dijo. Si, si soy el main de ella. Y ahí fue cuando me sacó el teó. Pero yo no lo que lo hubiera dicho. Ya estaba picando Fiora. Porque si no. Ya no había dicho nada. En toda la partida. Bueno él. O él. O quien coño sea. Yo creo que es un tío. Si yo creo que es un tío. Tiene nombre de fantasma. Así que es un tío. Os fijáis que en minuto 6. Tengo nivel 6. Eso es lo que estoy haciendo con estudiar. Sacar todo el farmeo que puedo. Lo más rápido posible. Me quiero meter la y de la bola. Lo más rápido posible. Para poder hacer split push. Vale quiero hacer split push. Porque es el único modo de ganar partida de manera rápida. Consigues atención de todos los del equipo contrario. Y si tú eres bueno. Y consigues matar un tío uno contra uno. Porque vas muy fedeado. En la top lane. Puedes hacer un enfrentamiento uno contra dos continuo. Y obligar a que tengan que subir dos tíos para arriba. Para defenderte. O si no les tiras torres. Y les vas castigando poquito a poco. Al tirarles torres. Puedes meterte en la jungla contra ellos. Puedes joderles aún más. Les puedes robar minions. Les puedes cancelar minions. Vamos. Puedes matarlos de vez en cuando. Puedes hacer un montón de cosas. ¿Cómo vamos a hacer para estar más fedeados que ellos? Solo con la jungla. Pues. En primer lugar matando a esta mujer. Esta mujer me está tocando los cojones. Yo quiero una asistencia. Quiero asistencia esta. Gracias. Pollo. Sois los putos amos. No se que coño hacía esa mujer metida ahí. Pero estaba metida ahí. Más zumbada de la puta cabeza. Ahí vamos 4-0 además. DPM. 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 Pues tú. Se hubiera escapado. Probablemente. Así que. Por si lo estás preguntando. La de arriba. No fue. Un fail flash. Aparte que a mí los flashes. Me da igual cuando meterlo. Mira. Mi equipo está ganando. Ya se están ganando las líneas. DPM. Ya entonces la partida está destrozando. Vamos a acabar destrozando. Es que si las líneas ganan. La partida se gana. Eso es así. Eso es muy. Eso es muy evidente. Mira. Fijaos que. Que prácticamente he ido para base. He ido una vez para base. Y sigo aquí aguantando. Porque por el sustain que tengo por vivir. Tiene mucho daño. Y la W le da muchísimo sustain. Si pegas mucho. Un encima la W te da robo de vida. Así que. Te permite ir recuperando vidilla. Y no perderos. Fijaos. Un encima. El item de jungla. Que ahora está más roto que la hostia. Y te va dando vida y mana. Pues. Eso significa que. Un día acabas. Estando más roto que la hostia. Os podéis hacer dragón también a. A minuto. Minuto 4. Minuto 4 o 10. Os podéis hacer dragón en nivel 4. Hacéis toda la jungla entera. De pie a pa. Y os lo hacéis. Lo que pasa es que. Al hacer toda la. Udyr necesita del blue al principio. Udyr es un personaje que. Sin uno al principio. Yo creo que se queda súper atrás. Yo lo digo con el del peso. Las veces que he empezado por rojo. Cuando hacía counter jam en el rojo. Y cuando en el sil. Lo hacía muy rápido. Intentaba perder la menor cantidad. La menor cantidad posible de mana. En el rojo. Y ir directo al blue. No podía hacerme otro bicho después del rojo. Porque te quedas sin tu mana. Udyr ahora sí. Parece que le aguanta más el mana. Pero escudir cuanto más. Tiempo de partida pasando. Y cuanto más nivel subo una habilidad. Mira. Fijaos que le produce el mana. Que gasta en el sil. Las habilidades en principio. Gastan el mismo mana todo. Y en nivel 5. También gastan el mismo mana. Todas las habilidades. Pero. Cada vez va bajando. El coste de mana. Así que eso te ayuda muchísimo. Tengo el rojo por cierto. Voy a pegar una vueltita estúpida aquí. Pero tengo el rojo. Necesitas ayuda. ¿Por qué? No hay problemas. Voy a dejarme subir. Cuidado. Es que esto. Subir a nivel 8 aquí es importantísimo. Es muy importante. No tengo el smite aún. Tengo que subirme el smite. Me subo siempre el de gankear. Porque. Me encanta gankear. Mira. Estamos en minuto 9. Estamos intentando sacar una cierta de 50 de farc. De 50 de farc minuto 10. Estamos bastante bien. De hecho. Eh. Voy a ir para arriba. Si voy a ir para arriba. Porque ese tío no se puede escapar. Pero más la ulti. Eh. Wey. No. Es que si me pusese eso. Si que no puedo gankear. Ah si. Espera. No. O lo hacemos por debajo de torre. Si lo hacemos por detrás de torre. Tiene que ser un gankeo muy efectivo. Y muy rápido. Por ejemplo. Voy para aquí rápido. No voy corriendo. A ver nada. Ahí está. Está muerto. ¿Qué pasa? Uh. Que buena. Y falló. Y falló la R el otro. Madre mía. Nos metimos como putos locos. Hay que estar locos para hacer ese tipo de gankeos. Pero a veces salen bien. Y tampoco te arriesgas mucho. Porque. Realmente si. Yo al tener el flash. No tengo ningún problema. Si tienes todas las habilidades. De invocador. Y demás. No tienes ningún problema. Bueno. Habilidades de invocador. Aquí con un smite. No vas a hacer mucho. Pero con un flash. Sí. Flash es muy importante. Tener un flash. Te decide muchísimo. En un momento. O sea. Yo si me quiero. Pero. Yo ahí. No podría haberle hecho nada. Yo si me llego a meter. Contra él ahí. Que yo además. No tengo de resistencia. Ahora mismo. Yo si me llego a meter ahí. Contra él. Debajo de torre. Me llega a meter. Un stun. Si llega a parar a tirar una Q. O incluso. Si quisiera cualquier otra cosa. Me cogiera por sorpresa. Con una E. Me ralentizar. O lo que sea. Yo me quedaría completamente. Un able para poder hacer nada. No podría hacer absolutamente nada. Me quedaría hecho mierda. Y ahí. Qué hago. Y me tira el stun a ese Juan. Y después. Qué hago. Me quedo completamente muerto. Pero ahí como un flash. Puedo cambiar un poco las cosas. Por eso hasta que tengo flash no suelo gankear de manera muy dura. No hago un gankeo tampoco por 3 torres sin un flash. Igual que con los personajes que tienen R, que tienen ultimates, que tienen mucho cooldown y que son muy duras, que este personaje no las tiene, por eso este personaje solo depende del flash. Esos personajes dependen no solo del flash, también dependen de su ultimate. Y depende más del ultimate que del flash. Udir depende mucho del flash. Es su única manera de acercarse a un objetivo. Y aparte con este Udir que llevo yo, con el daño que tienes, la Q escala muchísimo. Escala una puta locura con cada nivel. Es una puta asombrada. Si este fiebre no me golpea... Ah, si que me da, que cabrón. La veo venir. Espérate, si lo cojo lo mato. No voy a poder coger nunca. No voy a poder coger nunca porque es el hijo de puta ese. Da igual que yo tengo colores para base, así que no hay problema. Si la fiebre tirara a Q encima de un bicho y encima de él... Ah no, que es una diana. Venga vamos, farmea, farmea ahí. Que si, que farmees. No hagas el toque, farmea. Ahí está. ¿Te fijas lo que hubiera pasado si hubieras seguido el nino? Te hubieras comido un gankeo de la puta hostia. Ay, venga. Tenemos hidrabora hace minuto 12, como lo tenía más o menos calculado. Y aún encima también las botas. No voy a meterme el item de jungla, no lo voy a mejorar. De hecho no voy a meterme el item de jungla en este partido. Ni siquiera, a lo mejor me lo mejoro después, pero no lo creo siquiera. Ya no me hace falta mejorármelo, ya paso mucho tiempo de partida. Udyr ya aguanta bien de mana ahora, y con tener este item de jungla básico ya va al poca. No se ni para que lo saco a veces. Porque es que tengo que sacar a un LW. ¿Os fijáis que tienen un equipo con mucho tanqueo? Es que sin un LW aquí hacemos mierda. Estaba pulsando el 1. Porque yo siempre pongo a LW en el 1, ya tenía en el 2. Siempre suelo meter el pico ya directamente en la primera posición. Para que al hacer el objeto quede LW en la primera posición y apuntar el 1, se active. Pero bueno. Fijaos como pega ya. Damo un encima. El Udyr limpia muchísimo más rápido con este item que con el item de jungla obviamente. Y es un item que no le cuesta mucho sacarse. Fijaos que no le cuesta ningún trabajo. Minuto 12 es un trabajo sacarse un item. Y no hice apenas gankeos. Fijaos que tengo dos asistencias y tengo una kill. Pero yo no me lleve la first blood. Una de las asistencias fue que la cogí al último momento y me dio 100 de ore nomás. Osea es una tontería. No hay bicho. Yo ahí no voy a gankear que no tengo flash ahora. Ahora si que no tengo flash. A ver. Si, 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 si. Pushea, pushea, pushea. Si pushea si, si pushea si que se puede. Fijaos lo que se dice mi ticode. No puedo gankear la linea porque la pudo todo el rato pusheando. Fijaos. Vamos a ver el pusheo. Vamos a ver. Nada. Muy bien. Bueno, tranquilo, tranquilo. Chao. Te quiero, pollo Ahora yo me voy por aquí Uff, que pena Voy a decir que me voy Ahora sí Te cogí a uno, ahora sí que te pillé, cabronazo Voy para ahí, no, 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 no No mueras, ahí está, muy buena Muy buena, chaval Que te vas a intentar reír de mí Epa, y ahora murió también Muy bien, ese edad murió ahora, ¿ves? Les estamos haciendo ahí A mí no me interesa tampoco ir a persiguir al serad a matarlo Y a saco A mí me interesa más matar a ese que está como free kill Que se haya metido ahí en un sitio donde no tiene que haberse metido Para defender al otro Porque realmente no le ayudó absolutamente en nada Y acabó muriendo exactamente igual Se acabaron forzando a morir Esto es un puto tiro ya floja Si tú tienes más poder que el equipo contrario Te vas metiendo y les vas intentando meter presión Si no lo tienes, no les metes presión y metes tú para atrás Siempre es así Pero intentas morir lo menos posible Intentar vaquear lo máximo que puedas Si yo ahora estoy aquí en esta posición Y me ganan la posición porque están cinco tíos Y yo solo estoy con uno de mi equipo Yo no voy a meterme contra ellos dos contra cinco Yo me voy a desear para atrás esperando a que mi equipo venga a apoyarme A que mi equipo haga rotación Por eso se llama rotación También hay rotaciones en el counter strike, por ejemplo En el counter strike es todo base de rotaciones también Cualquiera que sepa del counter strike me entenderá Voy a sacarme estas botas Sé que me hace falta Tiene muchísimo Uff Hay que sacar tenacidad a saco ¿Os fijáis que he bajado mi nivel de farme ahora? Mi nivel de farme ha bajado 75% Y ese minuto 15 Puedo tener unos 140 Minuto 20 si quiero Si me pongo solo a farmear Pero como esta partida también estuve ayudando ¿Os fijáis que siempre cuando yo me muevo es para hacer una free gun? Es porque veo que se puede hacer el gun Y en la top lane cuando fui a hacer el gun Que yo arriba Y eso no os lo digo Esas cosas no las digo porque las pinceles no las digo Pero voy a interriterarlas a partir de la hora Cuando yo hacía hacer ese gankeo que hice por este torre Si no he llegado a poder hacer ese gankeo Si yo me hubiera que no puedo hacer ni de coña ese gankeo Hubiera cambiado mi alternativa Por ir a su jungla y robarle la jungla ¿Entendéis? Yo tenía algo pensado en mente Por si no salía bien La estrategia de ir a por él Pero bueno yo hice mi camino Hice mi camino Y me desvío un poco del camino Pero de todos modos Tenía un objetivo Yo seguía teniendo un objetivo Aunque fallara Aunque no pudiera hacer ese gankeo Ha sido como me rajara al final Porque imagínate que la Fiora Pues de repente se metiera contra él Y perdiera mucha vida En una red trade Pues pasaría algo así Esa Fiora Esa Fiora al final Si que compensó a Fiora Fijaos como compensa a Fiora Que es un volumen a esto Que se escuchaba Ha destruido una torreta Voy a bajarlo un poco Que se escucha Ahora si que se escucha un poco alto Vale voy para Río Pues fijaos Ahora yo No solo estoy en la jungla Farmeando Yo si puedo coger Fran de líneas también Es para que me vale Aparte Fijaos Una de dos O puedo coger el Fran de líneas O matarlo Nah No puedo matarlo Porque es inmune Pero bueno Gastó el ultimate ya Oye Es un ultimate que no va a tirar después No lo va a tener para Para una TF Si ahora quiere pelear En los próximos X segundos Que tenga DC del ultimate Ya no puede entrar Ni pelear Ni nada Ya no puede meterse Nunca contra nadie ¿Por qué? Porque sin ultimate No tiene sus máximas capacidades Y un encima va a portarse en la partida Entonces lo que se le va haciendo Es jodiéndoles así Yo le estoy haciendo la junio por aquí Entonces vengo aquí Les pillo el sapo Y así cojo un mordonazo de farmeo Cojo el tampoco el sapo Ahora el smite lo pude haber guardado Pero como yo no uso el smite apenas Porque no tengo hora Si quiero mejorado el smite Vengo aquí Y si quiero Me espero un poquito Y le meto el smite al lobo Así puedo verlos Y aparte Los voy a limpiar los lobos El felipe va a poder hacer los demonios Y este tío está aquí Fijaos Activo la Q Una carga de la Q Espero Tres Ahora Joder No me jodas Macho Ah murió el tío Me recupero la vida Fijaos Ese murió Ese también El problema es que si me coge me mata Ahí está Ahí está Muy buena Muy buena Tiene que clasear Muy bien Muy bien el clase Y así mueren Acaban muriendo todos Fijáis que me hice un puto 1 contra 3 Y no me daban puto bajado Y tengo 2000 de oro Para usar Que ya tengo Joder Tengo la hidra boraza Hasta minuto 17 Más las botas casi completas Más me voy a meter el LW Tengo casi Casi voy a para el LW Porque tengo el puñetero pico Y un voy a tener para la trinidad Y voy 3-0-4 Pero voy 3-0-4 Porque la partida ha ido tan bien Entre comillas Y no hemos muerto No El tiro ya floja Y si lo hemos hecho bien Fijáis yo cuando me entraba contra ellos Yo nunca moría Continuamente Me meto contra ellos Estoy así aguantándoles Les aguanto skills Intento esquivarles Veo si el combo suyo me puede matar Cuanto me pegan Y voy calculando el daño que me van haciendo Lo voy bien Joder Se va bien Te das cuenta de cuanto En cada partida es un mundo En cada partida hay diferentes campeones De cada equipo Y cada campeón te puede hacer un determinado daño Así que si a mi en esta partida Me toca contra un Xerox Que no me suele tocar casi nunca Pues tengo que calcular el daño Que me va a hacer contra mi Con determinados ítems Pues yo la cojo a lo mejor Y me voy contra él Y miro que yo tengo nivel 3 Él tiene nivel 9 El nivel es importantísimo Vamos Tengo una skill subida Tengo 4 veces más subidas Skills que él 4 veces 4 niveles más de habilidades En skills Es que le pego una puta Locura Antes lo desmonté vivo Solo le pegué una cuya Le pegué un golpecito malo Así y ya lo desmonté al pobre ¿Qué voy a sacar? ¿Qué hago sacándome eso? Eso no Caca Vale Botas Y ahora Me pudo mejorar esto Lo voy a mejorar Y voy a meter probablemente El ítem de El ítem de vida O algo ¿Qué va? No voy a meterme el ítem de vida Pero me pude mejorar Porque ahora mismo Tampoco tengo pensado Voy a meterme la trinidad La trinidad No me lo estoy pensando De meterla Porque el último Es más caro Que el ítem de jugla Que el ítem de jugla Son 1.430 de oro Y la trinidad Son 2.150 Entonces Me lo voy a pensar Un poco mejor Es que este Es que Meterte la build De la W Es muchísimo más rentable Para hacer más daño A personajes Que son gitánquines Y que tampoco pegan mucho Porque a mi si yo No me pega apenas Ya visteis Ya visteis que antes Me metí en uno Contratés también Para ver cuánto pegaban Y no pegaban una mierda No, no Hitean una mierda No hay No hay daño En el equipo Contra la vida Que no suicidemos Tirella floja Pokealos Simplemente pokear Van a estar bajos de vida No pueden seguir peleando En el momento Que estén Muy muy bajos de vida Hacemos un dragon free Cuando salga O lo que sea O un barón O lo que queráis O un tiralla floja Seguimos cruceando Los que queréis llegar Cada 30 segundos No nos da tiempo Hostia Vamos bajo de torre Joder Por lo que vamos a ir Pero que hacéis Esto por ejemplo No es un tirella floja Esto es una man que abre Porque bueno De todos modos Sacamos la torre Que bueno que tenemos Que sacamos la torre Porque quedaron bajos de vida Hay lag Hombre Ya has laggeado Has laggeado mentalmente Esta vez No me jodas A ver Digo que es una retrasadez No le estoy llamando retrasado Porque yo muchas veces Sabéis que hago una cagada Y digo Esto es una puta retrasadez Es que hay veces Que se hacen cagadas Que son de retrasado Y a ver Meterse ahí como un loco Cuando sabes que Tu poder realmente Estaba conmigo Tu poder reside en mi cabrón O sea No es que reside en mi Ella realmente debe pegar Más que yo Ahora mismo Hace horas Va Debe estar Como yo De daño Más o menos Más o menos Igual que yo De fedeada Está muy bien Fijaos que la junta Uff Es esta mujer Que hace aquí Que tengo el W Chaval Que te desmonto Que te desmonto Viva Que te desmonto Y a ti igual Que os desmonto a todos Voy a poner un work por ahí Para calcular la zona Por si viene alguien No me hace ni uno No puedo contar tanto Si eso fue una gilipollez mía ¿Veis? Aquí he muerto Haciendo el subnormal Yo puso un guarda aquí Porque quería ver Si venía alguien por aquí Pero tuve la mala suerte De que tuve que haberlo metido Por aquí Porque venía la leona Y cuando hubiera visto la leona Yo hubiera marchado Por cierto Al Sion Lo mataba de un golpe más Como podéis ver Nadie me puede duelear Y no me hacen ni uno contra dos Como para hacerme Sabes Uno contra uno Entonces Si yo ahora mismo meto A split pusher en la top lane O Fiora también Fiora está fede Y se puede hacer lo mismo que yo Fiora debería de split pusher Arbot y yo top Tenemos un equipo de split pusher A saco Y que la mid lane tuviera O sea El equipo que quede en la mid lane Tenga Aguante Y pueda Salir de De engage y tal Pero no tiene nada de disengage Una morgana Si morgana tiene disengage Algo si Mejor que nada Voy a meterme Voy a ir a por la trinidad Voy a por la trinity Y voy a ir metiendo Voy a meterme las botas Las botas de movilidad O sea El encantamiento de movilidad Alta Y bueno Os estoy enseñando un poco Como carrileo con el Udyr Como mi estrategia para hacerlo No me copiéis mucho Cabrones Si no lo mandáis esto Para el LCS Que después Me cuelan vivos Se agudizan Algún día me cogerá Alka necro este O alguno de estes En el Revenant Y dirá Joder Este tío Lleva aludir De puta madre Vamos a copiarle la build A ver que tal Y van a coger Y van a hacer Con mi build Y copiándomela Y todo Que va Es broma Estoy de coña Chavales Sinceramente a mi Kanekro Yo siempre os lo dije Kanekro y Revenant Son dos personas excelentes Y creo que traen buen contenido A la comunidad Así que mientras que una persona Traiga buen contenido A la comunidad Me da igual que tenga Más suscriptores Que yo Está aportando Si a vosotros Os está aportando Algo Que sé que Sois suscriptores Quienes también Hacen susritos A Kanekro Y a Revenant Si a vosotros Os aporta Algo En vuestra vida Y estáis Con un yo Que sé Y os gusta Verlos Yo lo apoyo Completamente Como quien quiera Ver a Rubio Si ellos hacen Que mis suscriptores Pues puedan tener Sabes Estén a gusto Y demás A mi me estáis Ayudando bastante La ayuda que me estáis dando Obviamente Nunca me la esperé Nunca esperé Llegar a tener Es que nunca llegué Yo creo que el problema Que tengo yo Es que nunca llegué A No Sigo sin creerme Que tenga tanta gente Siguiendo Porque nunca llegué A creerme Que pudiera llegar A seguirme tanta gente Yo nunca Nunca he sido nadie De repente De un día para otro Pues No sé Soy más conocido No sé por qué exactamente No sé si por las habilidades Y por qué Ahorre a la gente Si por mi carisma Por lo que sea Pues sí Mi carisma puede que tenga algo No me lo digo Ni mismo Pero De todos modos También lo tiene Kanekro Y también lo tiene Revenant Por eso es como lo digo Fijaos que estoy tirando Los inhibidores Me da igual cuanto me peguen Porque a mi Él no me hace ningún daño Yo puedo tirar torres Inhibidores Y de todos Yo no lo puedo matar Mirad El flash Lo tengo ahí para algo Pero no me apetece tirarlo Porque sé que la leona Viene aquí tocando los cojones Y viene alguien más De base Así que a mi no me interesa Pero fijaos Mirad una cosa Mirad Pensé que se acercaba Ya le tiraba el flash El flash además Es muy sorpresa Porque No hay que cargarlo Así que nadie se lo ve venir Nadie se lo ve venir Que de repente Le va a caer un flash encima Y vaya a jugar De golpe Pues eso Que Revenant y Canegro Son personas excelentes Y no No considero Ni que Esto no es ninguna irónica Soy muy irónico Y demás Y me considero Algo inteligente Pero No Aparte en primer lugar Nunca me metería con ellos Porque son personas Que están por encima mía Y que Están en mi misma comunidad No me debería llevar mal con ellos Porque son los jefazos Por así llamarlo De la sección que yo hago Es como Son mis jefes Por así llamarlo Tengo que tratarlos como ellos Así que no sería No sería una buena idea Bueno Más que mis jefes Son otras personas Las que me siguen más gente Pero Voy a seguir aquí Por cierto Pero sería una estupidez Meterme con Con quien está trayendo Gente a la comunidad Y que mucha de esa gente Que trae Y que me persiguen Acaban siguiendo a mi Porque empiezan a A seguir a A tal No No pude Cago en Dios Ahí estoy Ahora si que estoy muerto Cago en Dios Ahí fallé de todo Ahí fallé de todo Bueno Y eso Que no No considero Ni nada No Ni problema contra ellos Ni considero Que plagien Que plagien Nada Ni nada Parecen buenas personas Simplemente Y eso son Son Al fin y al cabo Es así Es la realidad Son más que nosotros Tienen más Más gente que les sigue Tienen más poder Con muchas cosas Ellos si van a una Lamparty Probablemente les inviten Y se la paguen A mi no Por ejemplo Tienen sus diferencias Y se notan Y se mascan Y hay que saberlo Hay que saber aceptarlo Que hay gente Que es Que es mejor Que nosotros En lo que hacen Y por eso Nunca Ha sido Como insultar A mi mismo Insultarles A ellos Por así llamarlo Aparte Que ellos Si cogen Una idea Por ejemplo Hicieron un video Hace un año Si lo había visto Yo Un video Que hizo Canecro Del proxy farming De Shinge Y Yo lo Y yo Cogí Lo vi Y de hecho Me fijé Y le puse Por comentario De hecho Hay un comentario Que le dije Que me gustó Me pareció bien Que dijera Que pusieron Los estudios De la gente Y de la gente Que jugaba Con Shinge Proxy farming Y streams De estos que había De gente española Que hacía Proxy farming Que sabían jugarlo Etc Me vi En plan Lo vi como Como un chaval majo Así que Nunca me va a quedar Después Bueno En un stream Salieron ahí Descojonándose Lo del putísimo aire No sé si por vacil O si no Yo considero Yo os he dicho Os he descrito Como me parece A mi Esas personas Como me parece Que me caen Pues me caen Normal No me caen Ni bien ni mal Porque no las conozco De nada Pero son bien Normales Y corrientes Entre comillas Me Me da Es que estoy Es que estoy más centrado En la partida Por eso estoy medio Medio colgado A veces Si fijas Me quedo De bloqueado Pero no 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 Este muere Y además Ya no No me hizo falta Ni hacer nada Ay Quería Me cago en la puta No tener el smite Antes para eso Compré el smite Para asaltoar A las 4 No Pum Me salgo de aquí Tigre Tigre Nos hemos pasado Como 5 o 10 minutos Hablando Del puto Kaneko Creo que eso, que lo que él piense de mí, lo que él opine de mí, pues no lo sé, no tengo ni puta idea. Lo que yo opino de él, pues lo dejo siempre. Saber de mis opiniones, los dejo saber. Considero que ya que estoy en YouTube y tengo que subir vídeos y demás cosas, pues también puedo contar mis opiniones. Y eso es una de las ventajas que tenga. Si me puedo soltar con vosotros y hablar de cosas, ¿no? Será más interesante que estar ahí a lo monotema. Esta partida me parece interesante comentar eso porque nunca había hablado de ello. Y muchas veces me preguntan por comentarios, ¿qué opinan de Canekro? ¿Qué opinan de Canekro? ¿Qué opinan de Canekro? ¿Qué opinan de Canekro? De repente coge alguna coña de tal y alguno va a coger y se va a pensar que, vamos, que a mí me caen mal. O que yo tengo algo contra ellos y nada. Y lo que más me espero es que esta gente, pues después coja y le digan, oh, mira lo que dijo este tío de vosotros. O sea, no sé qué, no sé cuánto, lo viren y digan, guau, me cago en su puta madre y de repente me cojan rabia. O sea, que no, me llevo bien con todo el mundo, no sé si me llevo bien con todo el mundo, no quiero que me coja rabia a nadie. Bueno, me llevo bien con todo el mundo, más o menos. Hay alguno que otro. Dalas. 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 Pero por otros, y Dalas no precisamente porque me caiga mal, sino porque me la lio al mundo, hijo de puta. Vamos. Me da igual contarlo, eso sí que me da igual contarlo. Ya que no suelo ser muy salseo yo, pero eso me da igual contarlo. Al igual que podría contar muchas otras cosas, tengo un montón de salseos que podría contar. Vale, tenéis más días tras día, pero... Me está rascando la polla, Ludi. Siguiente inhibidor, ven. Pero si no me apetece ni comprar. Es que mira, estoy tan entretenido hablando con vosotros. Mira, es que, mira como me gusta hablar con vosotros. Que estoy tan entretenido. Ay, carayú, puto. No, 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 esto no es buena idea Vale, ahora estoy muriendo Por estar hablando de entretenido con vosotros voy a calmarme un poco Y vamos a ganar la partida, vale, que empezó muy bien Y ahora estamos soltándonos un poco y no nos está molando Throwing, estoy throweando la partida, chavales Es verdad, eso sí que es cierto Estoy haciendo un throw de la puta hostia Voy a vender este objeto Creo que ya me da para comprarme la maña de espinas DPM Ole, 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 ole Ya está, minuto 30 estamos casi Throwing, ya no nos interesaba Sin contar siquiera con el item de jungla No tenemos el item de jungla Pues me decís, no, es que el item de jungla es muy barato No, no, no Que vaya que estoy punto entretenido con vosotros Que se me va la puta cabeza Y acabo haciendo alguna liada Me voy a ir tres putas veces Y prácticamente sin darme cuenta Sin estar atendiendo la partida Estoy como mirándola como punto 100 Si me entendéis No, no me estoy fijando la puta mierda En lo que estoy haciendo Desde ese momento Desde que empecé a hablar de Kanek Y que por esas cosas lo empecé a rayar Y empecé a desvariar Y empecé a hacer el mongol ¿Vale? Así que a partir de ahora No hablaré mucho más de canales de otra gente Y eso Si preguntáis también por otra gente Barrina LOL Me cae de puta madre De hecho he hecho colaboraciones con él Simplemente parece que se ha marchado un poco de Youtube Lo he dejado de lado por el trabajo No sé si son excusas o si no Pero bueno Yo le tengo bastante cariño Yo le dediqué un vídeo y todo Imagínate si le tengo cariño a una persona Yo le cojo cariño a la gente Y si se le puede coger tanto cariño a un amigo Como dedicarme a tu vida Además cuando es en tu canal No te cuesta nada dedicarle 20 minutos con un amigo Con el que has pasado muchísimo tiempo Muchísimo tiempo hablando y rayándote con él A cabeza de bye Esto de suscriptores Y esto tal Y esto nos hará más visitas Pues esto puede estar bastante guay Esta idea Pues esta idea no sé qué Eso tardes y tardes y tardes Te bailo Te bailo Epa Venid a por mí Sí, sí, sí Venid a por mí Venid a por mí Seguros Y al final no Y se hicieron el Baron Mientras que estábais ahí Cereciendo el tiempo Pues Claro Quiero uno para base rápido Le compro ya las puñeteras botas Y vamos para medio ya directo Split pusento Me ganamos una TF cuando queramos Estoy casi a nivel 18 Yo estoy hiper fedeado Pues fíjense que no saco 4 niveles Le saco 4 putos niveles al líder contrario Dios santo La partida estaba un poco loca La partida esta Ya bueno Es un rato que está ganando Que pachapollo Eso es mío Y aparte tengo un montón de daño con la También hay veces Es porque estoy despistado Pero normalmente lo que haría Me la comes que tengo Rande Uff como pega Y a las torres por cierto También les pegáis muchísimo Que paso también llevo esto Con el Shin Con la Trinidad Pegáis Ya solo con el brillo Pegáis bastante más Con cada Shin Con la Trinidad Cada vez que activáis una habilidad Cada 2 segundos o así Activáis la mira de la Pasiva de la Trinidad Y pegáis un golpe doble Y es que Una torre Un nexo Un inhibidor Cualquier cosa Cualquier puta cosa La destrozáis La dejáis En el puto suelo Bueno pues a platino 1 Que nos vamos Ya nada Y vamos a poner por aquí Canecro Un denero Pollo Rebe También Los queremos a todos Hola en serio Os dejo el canal Nomás no sé su canal Mierda Vale no os voy a dejar Ninguno de los canales Si queréis buscar estos dos individuos Y nadie los conoce Y estaréis diciendo Kube de quien coño Estás hablando Me sería muy raro Que no los conocieras Conociéndome a mi O sea si habéis llegado a mi Es raro que no hayáis llegado Que no hayáis llegado a ellos Porque es que Están relacionados En todos los putos lados Están ahí promocionados Por todos los lados Normal porque tienen La cantidad de suscriptores Que tienen O sea es normal Es una cosa de Youtube De hecho ellos suelen ayudar A canales pequeños Así que no hay ningún problema Su canal Uno de ellos es Kanekro Buscáis Kanekro Una K Es lo que me lo escribí ahí Lo buscáis Ya os sale un vídeo de él O su canal O lo que sea Y el otro es Revenant Revenant Loles No algo así Lo que es Loles con un cero No sé qué No es Revenant Si Revenant Lolo Algo así es el canal Es que Revenant ya os sale Creo que juega mucho a Shaco Buscáis a Shaco Creo que tiene vídeos Bastante interesantes con él Así que eso Aquí dejo Dejo comentarios También sobre gente Como habéis pedido Y por qué no grabo vídeos Con ellos Pues Porque Por así decirlo Ni me llevo Ni no me llevo con ellos Ni me caen Ni me dejan de caer Porque no los conozco Yo le veo Sobretas que tienen en vídeos Pero no le veo Cómo son realmente ellos Yo detrás de los vídeos Pues Permanezco siendo Muy muy igual A como soy Solo que no estoy Todo el rato hablando Yo no estoy todo el rato Así y hablando Mientras que no estoy Detrás en un vídeo Cuando yo corto un vídeo Quedo normal y corriente Así callao Y tranquilito Pongo algo de música Me relajo a lo mejor un rato Porque llevo un buen rato hablando No estoy todo el día hablando Obviamente No soy exactamente igual En un vídeo Cuando estoy grabando Y quiero Y estoy generando atención En la gente y demás Y estoy generando Un contenido A la gente Para que le sea cómodo Que lo puedan ver Tranquilamente Que tenga continuamente Algo de contenido De audio Es decir Que no sea solo Un juego jugándose por atrás Y yo comentando Cada 5 segundos O una tontería O diciendo Pitos Pollas Flechipollas Coger de repente Estar grabando Estar grabando Un puto vídeo Y querer estar Y tengo que estar Hablando todo el rato Yo tengo que estar Continuamente procesando Información en mi cabeza Lo que os quiero decir Y yo ahora de repente Cuando os estoy contando esto Y estoy pensando En lo que voy a contar después En que os voy a hablar después Y en que os voy a hablar después Pues os voy a hablar De los ítems Específicamente Y os voy a poner Las runas delante Y las maestras delante Para que las pudierais ver Porque siempre me decís El tema de las maestrías Y tal Que no las podéis ver Claro Las runas os enteráis Perfectamente Pero Y runas Las de daño En planas Directas Así de golpe No por nivel Si las queréis por nivel Para ir aumentando El daño Con Udir por nivel Pues sí Pueden funcionar Pero yo las cojo Para tener más daño En la jungla Y poder empezar A junglar más rápido Porque al principio En la jungla Sí que Udir Tiene un poco de lag O sea De lag Que le falta algo Udir le falta algo En la jungla Al principio Se nota muchísimo Le falta Le falta daño Vas con la Q Pero le falta daño Pero cuando va pasando tiempo Udir se va volviendo Una puta bestia Entonces sí que compensa A veces Podría compensarle Meter runas de daño Para que después pegue más Podríamos pensar Pero es que Udir La Q de Udir Escala muchísimo Entonces nos compensa Tener la mayor cantidad De daño Que podamos tener Al principio Porque así va a pegar Mucho más la Q Y vamos a junglar Mucho más rápido Porque es una CD De nada La Q tiene una CD De nada Y cuanto más daño Tengamos Nos vamos a recuperar Con la W Después cuando tengamos El hidra voraza Nos da igual las runas Nos da igual Tener 5 más de daño Que 5 menos de daño Vamos a pegar mucho igual Será un hit más O un hit menos Para matar a un tío Pero vamos normalmente A matarlos Y nos va a sobrar vida Nos va a sobrar mana Y nos va a sobrar Distancia y tiempo Es decir A lo mejor cogemos En ganke a un tío Y en lugar de estar Pegándole media hora Y en la torre Seguir pegándole No Posiblemente A lo mejor Por tener 10 más de daño 10 menos de daño A lo mejor Imagínate que por 10 menos de daño Pues le tengo que pegar Un golpe más al enemigo Pues no me va a importar mucho Pegar un golpe más ¿Entendéis? Porque Udir Engancha a un tío Lo estunea en el sitio Lo clava Le hace stunlock en el sitio Se le coloca adelante Y no hay manera De que se te escape Solo sabiendo moverse bien De que le pegas el último golpe Y como a lo mejor Te pega un hit la torre ¿Sabes? O sea que no es muy importante Meterse más daño A niveles altos Es importante aumentar El early bajo Que tiene por así decirlo Ahora mismo Antiguamente su early Era muchísimo mayor Porque tenía sus elixirs Elixir de fortaleza Que había antiguamente El rojito este De los putos cojones Que vamos Es que Yo se lo vi una vez Cogiéndolo Lo jugó contra mi Un chaval Un chaval español Un chaval jungler español Carbono Que además es bastante bueno Si queréis ver vídeos de él También es una También es una persona Que juega bastante bien A League of Legends Esta creo que ahora mismo Está en Challenger En Europa Y Y nada El tío me enseñó Que el elixir Era la puta hostia Se cogió un Olaf Y me dio por culpa Del puto elixir ese Es que meterte La cantidad de daño Que te metías En principio de partida Era una locura Y aparte la jungla Aguantaba mucho menos Entonces tú esquivas Farmabas rapidísimo Cualquier bicho de jungla Y subías a nivel 2 Directo Tenías Tenías el puto elixir Y es que un tío Lo cogías con la Q De Udir Que ya os digo Que es que aumenta muchísimo Escala muchísimo Y es que estaba chetísimo Ponías la Q La activabais Esperabais 5 segundos Como os dije antes La activa de la Q Se queda aunque pase tiempo Entonces Golpeabais con esa Esperabais a que llegara un tío Por la jungla Gritabais Surprise Motherfucker Y ahí en ese momento Le pegáis un golpe Tiráis de la O sea tiráis de la E Golpeáis con la E Pulsáis de nuevo la Q Y golpeáis de nuevo Y entonces caen Dos veces la Q La Q la golpeáis Dos putas veces Y es que ahí No había manera De que se escaparan Ni de coña Yo por eso mataba A la gente en counter jungle En la temporada 3 Y demás Porque llegaba a huir De fortaleza y de early Y lo llevaba a counter jungle Con early Pero ahora mismo Chavales con un machete Del cazador Con casi nada de daño Al principio Que va a hacer Junglear rápido Claro que si Porque tiene sustain Y porque tiene mucho daño En la jungla Tiene velocidad de ataque Y demás Pero al principio Tu un tío lo coges Y como tenga algún stun O algún tipo de movilidad Algún salto O lo que sea Ya no le has hecho nada Contra él Ya no le haces una puta mierda Porque le pegas con la Q Si le pegas el hit de la Q Pero después No le das pegado más hit Porque se te escapa Te quitea No sé Un AP carry Te viene a la jungla A defender un counter jungle Y no le puedes hacer una mierda Antiguamente Pues con el elixir Le tiraba un plas encima Y le pegaba una Q Y vamos Lo mandaba pa' cuenca Se lo mandaba pa' base Directo Se marchaba Ya no quería volver Otras veces a ver nada más De mi No volvió otra vez A defender el counter jungle Y la puta vida Decía Ese tío Ese tío está loco Déjalo ahí al solo Parecía Un puto lobo rabioso Pero ahora no Ahora tienes que esperarte Un poquito más Coger un poquito de farmeo Ir a ferigangs Y además estamos Yo antiguamente Carrileaba en oro Y demás Y demás Elus En platino alto Y en diamante Y en diamante alto Ya me costaba Bastante más carrilear De hecho estuve mucho tiempo En diamante 5 Diamante 4 Sin embargo Ahora noto que Explota mucho Esto Y con encima Explota Juega contra diamantes Juega contra platinos Juega contra Incluso si juego En ligas más bajas Aún es peor Porque O sea Peor digo que Aún es un estompeo Mucho mayor Si juego lo de estudiar En bronce Me da igual Que me toquen Dos FKs en el equipo Que me pongo Toda la puta partida A farmear Y a minuto 12 Salgo con una hidera voraz Y un tío de línea Que en bronce No saben farmear Están a 40 crips En minuto 12 Incluso dejando los FKs En la línea solos Llegas a la línea Y les metes Una estompeada Les pegas unas hostias Que vamos Tiras tú Uno contra cinco Y te los haces tú solo Yo creo Y empezando Que tus dos del equipo Que no estén a FK Que aguante Bueno con dos FK no Pero con un FK De smurf O si tiene una smurf O lo que sea Te va a ser jodidísimo Porque si yo soy una smurf Y tengo que jugar Contra una smurf Que juega como yo En otra línea O con otros personajes O lo que sea Ya va a poder darme por culo ¿Entendéis? Bueno y aquí también La cosa es la malla de espinas Tiene un equipo Con muchísimo AP Sí Pero es que tienen AP Que este AP tanque Realmente no pega apenas nada Tiene la gapa de FK Que es el lado counter Con las fotos de Mercurio El que más pegaba Que la que más me notaba Que me pegaba Y era porque no es un toque a cojones Es una de carry Y te pega continuamente Y ya está Te va haciendo Te pega un daño Que puede ser mayor o menor Pero te lo va pegando continuamente Con los cohetes de los cojones Además Te estunean y mientras te va pegando daño Sin embargo Sejuane a lo mejor me estuneaba Y mientras el Sion No me hace una puta mierda de daño Y lo estuneaba Y lo quiteas Te echas para atrás No le permites que te esté pegando Todo el rato Yo nunca estoy ahí Permitiendo que me peguen Todo el rato Siempre que mato a alguien O estoy uno contra tres O lo que sea Siempre intento Salirme en un momento Y reventar a ese Entrar a por ese tío Como hice con el Como hice no sé No sé con quien fuera Creo que fue con el Sierra Que me estaba desde debajo de un muro Le salté encima con el flash Y ahí busqué Un uno contra uno Contra el Sierra Me salí del rango De los otros dos Y de los otros dos Ahí fue donde busqué El poder matarlo Y en el momento que lo mato Me quito uno de encima Y ya Estoy uno contra dos Tanques Que ya no me aguanta tanto Y los puedo reventar Entonces es eso Es ir un poco Porque es que si yo No pego una mierda Tendría corazón de hielo Pero eso no me hace contra El bollito Que tengo Un puto últimas palabras Y mi Q me da un montón De velocidad de ataque Solo con pegarte La hostia de la Q ya te mataba No me hacía falta No me hacía falta Que tuviera velocidad de ataque El Udir de daño Tampoco se basa en velocidad de ataque Por cierto Ni en pegar más autoataques Que el resto Los autoataques también pegan Cuando tienes la Q activada Por eso compensa Cuando estés pegándolas en las torres Compensa tener la Q activada Contra las torres siempre Dejar siempre la Q activada Contra las torres Si tienes la Trinidad Activa otras habilidades Para ir bloqueando la Trinidad Y golpeando el golpe de W Con la Trinidad Que pega más Que pegar con una Q Pero intenta tener siempre La Q Para pegar a las torres Pegar lo máximo que puedas Con la forma de la Q Que pega más daño Adicional en los ataques La podéis leer si queréis Si no lo queréis Y bueno eso El Udir con Por ejemplo Un Udir con bot RK No es que no funcione bien Pero contra un equipo Que tenga mucho Mucho CC Y mucho CC desde lejos Y mucho control Y mucho piteo Puede ser por ejemplo Que tenga una Lissandra O lo que sea Si que puedes pensártelo más Pero por ejemplo Contra Lissandra Lo que haces Acercarte a él Te pones en el rango De su W Y te echas un poco para atrás Te echas un poco para atrás Y en el momento Que te pongas al rango De su W Ella va a intentar Tirar el W Porque te va a ver muy cerca Y va a decir Aquí le golpeo con el W Y le meto de todo Y lo mato Y ahí es donde tú Y ahí es donde tú coges De repente Te echas para atrás Y el W Personajes que quiten De personajes que quiten desde lejos Que se dice que con Udyr Son imposibles de ganar O lo que sea Es completamente posible De hecho Udyr También puede entrar por atrás Meterte por detrás de una torre Hace que una Lissandra Pueda escaparse con la E Sí Pero tú le ves En la movilidad de la E En el momento que tira la E Tú te colocas en el final de la E Y sabes que ella no se va a dar Escapado de ahí Porque en el momento Que salga con la E Le va a caer el stun tuyo Ya la vas a bloquear en el sitio Y le vas a matar Va a tener que gastar la R La W La Q Va a tener que tirar de todo Hasta flash y todo Porque vamos Si la enganchas con un Udyr salvaje Con Udyr la boraz La destrozas Tenga lo que tenga Como si tiene un puto zonja Bueno con un zonja No la destrozas Porque se pete el zonja Pero cuando salga de zonja Muere Esa es la que hay Pero bueno Tiene la R también Tienes que tener cuidado Con muchas cosas Nada Lo dejo aquí el vídeo Os quiero apoyos Han quedado muchas cosas claras En este vídeo Muchas cosas que me preguntáis De Revenant y de Canecro Y demás No grabo con ellos Simplemente porque Están mucho más arriba que yo Y yo como voy a hacer Para grabar una partida con ellos Que cojo Les digo yo Ahora grabéis una partida Conmigo Y ven como Un lameculos Que va a venir aquí A pedir grabar una partida Con nosotros Sencillamente para Subir suscriptores Un puto trepa Pues no Nosotros hemos ganado Los suscriptores A base de trabajo Y de esfuerzo Y de ideas Y este pego Pues no ha hecho nada En su canal Pues que se vaya a la puta mierda Eso es lo que van a pensar Probablemente ellos Si yo les hago esa pregunta Si queréis que yo juegue con ellos La única manera Es que además Es que el problema Es que me harían publicidad Y esa publicidad Tampoco me gustaría a mi Porque es que Es que es un tema complicado Porque es que Los niños rata Vendrían todos a mi canal Y me tocarían los cojones Porque a ver Acá a Canecro y Revena Lo siguen mucha gente Normal y corriente Y mucha gente con calveza Y todo Pero también hay una mayoría De gente que le siguen Que son niños rata Que es una de la mayoría De gente que hay en Youtube Y toda la gente Que tiene un montón de suscriptores Le siguen una cantidad De niños rata Bastante grandes Es ya por estadística Es cosa de estadística Y a Revena de Canecro No creo que sea la diferencia Y a mi también me siguen Pero no me gustaría No me gustaría que de repente Empezara a llegar gente A mi canal Diciéndome Es que tú saliste En un vídeo de Canecro Es que tú no sé qué Es que tú eres un mierdas Canecro es tal No me gustaría En ese tipo de discriminaciones Y sería lo que acabaría pasando Uno quedaría como el jefe Que me ha bosteado Y yo quedaría como Un lameculos Que le he comido el culo A alguien para que me Suba para arriba Los suscriptores Porque es que si hace un vídeo Conmigo me acabará subiendo Los suscriptores Quiera o no quiera Porque se acabarán Enterando de quién soy Porque lo dirá En medio del vídeo Porque pondrá un link mío Por lo que sea Es que no sé Si queréis que juegue con él Lo único que puede ser Es que cojáis Y le vayáis a su canal Y le Los que tanto queráis Porque me lo pedís Muchísima gente Y por lo privado Ya me Llega un punto No me nervo Pero es que me cansa Y no puedo tener Ninguna solución Hacia ese problema Os estoy explicando Exactamente por qué En este vídeo Entonces si queréis Buscar una solución Para ello Lo único que Hid vosotros Ajunto de ellos Me da igual Que vean este vídeo Que os lo he dicho Hid ajunto de ellos Si queréis Y en los comentarios O en privado O por el twitter O lo que sea Spameadles un poco Y decirles Oye pues Queréis Jugad una partida con este Que no os gustaría Ver una partida con este Que no sea yo El que les diga Oye es que mis suscriptores Quieren que juegue Una partida contigo No eso puede ser Una puta mentira O puede ser La excusa de San Blas No macho En plan Mis suscriptores Si te lo dicen Antidirectamente Es que lo quieren Sabes Yo no puedo manipular Una persona Para que haga algo Que ella no quiere Que ella no quiera hacer Yo ahora os voy a decir esto Y probablemente la gente Que no queréis Que juegue con Canecro Si hay suscriptores míos O fans O lo que sea Vais a coger Y vais a decir Pues a mi me importa Una mierda Que juegue con él O que no Y otra cosa también Que veo mal Yo no puedo llevarme Con una persona Que tenga aquí suscriptores Porque yo voy a ser Un lameculos Entonces aunque Yo lo conociera Y me llegara A llevar bien con él Nunca podría Llegar a ser amigo de él Porque siempre sería Considerado un lameculos No lo soy con Wismichu Porque nunca le Porque con Wismichu Nunca me he intentado Aprovechar de él Ni he intentado Usar publicidad Ni nada Me da exactamente igual Que me publicite En un vídeo que no O grabar vídeos con él O que no Es sencillamente un colega Y punto Pero Wismichu es un colega Porque es de aquí de Coruña Y es por otros motivos también Me ha dado muchos motivos Para pensar que es un amigo Es una persona Además es una persona Que siempre me ha dado confianza Siempre me ha esperado confianza Cada uno pensará Que es como es O como sea Pero me ha esperado mucha confianza Y me ha dado apoyo En algunos momentos también Y es una persona también Que la verdad es que sí Es una persona Que tú quedas con ella Y que ves que lo que hace en Youtube No es que Youtube sea La hostia Y después sea Un aburrido No Es un pavo que A las bajas de fiesta con él Y es la puta hostia De verdad O sea Todo lo que pasa en el canal Es más o menos cierto Quizás el que se folla Todas las titis Y demás cosas Obviamente Eso de esa Esa cosa de folleto Que dice Es más por fama Y por Y por estilo que lleva él Que por otra cosa Eso Él mismo lo sabe Y él mismo también tiene que saberlo Pero bueno De todos modos Cuando estaba aquí en Coruña Que ahora está en Madrid Y demás Cuando estaba aquí en Coruña Ya pillaba al cabrón Y ya tenía novias guapas Así que Lo que es él Realmente Sigue estando ahí Y bueno Le cerraron el canal Pero mucho apoyo para él En este vídeo Estamos muy solidarios Haciendo publicidad A Canecro A Revenant Ahora Wismichu Haciendo publicidad A todo Dios Vamos Pues eso Que hay gente especial En el mundo Y ya está Y que si os gusta miudir Que ya sabéis Que le deis a No os lo voy a obligar Nunca os obligo Que le deis a like Yo si os digo Si os gusta el vídeo Le dad a like Chavales No sé qué No sé cuánto Si os parece mal Que os diga eso Y pensáis que me estoy refiriendo A vosotros de una manera Un poco irrespetuosa Y tratando como Como escoria Pues no No es así ¿Vale? Yo sencillamente lo digo De buen modo Así de coña En plan Venga chavales Podéis darle al puto like Que por eso estaba así Lo digo con este tono Yo siempre hablo con este tono Cuando hablo de una manera Normal Con confianza Hacia vosotros Pero normalmente Lo que significaría eso es Y de hecho Es lo que normalmente Pongo en la descripción Ya un poco más De manera más calmada Cuando estoy fuera de cámara Y estoy más calmado Y escribo las cosas Pensándolas un poco más Diría Eh chavales Si os gusta el vídeo Me podéis dar a like Y eso Y me podéis hacer un gran favor Y es así Me hacéis un gran favor Dándole a like Porque me compartís el vídeo Me compartís el vídeo Al toque Con gente que os sigue Y demás cosas Este chaval le ha gustado tal vídeo Ya me sale al toque Eh si dejáis un comentario Igual Si dejáis un comentario Y os gusta el vídeo Aún va a recibir más atención De la gente que Os esté mirando el perfil Y de repente Aparezco que esté mirando El timeline de Youtube Y le salga el timeline Del amigo suyo Porque los amigos Salen en timeline de Youtube Entonces eso Me ayudas muchísimo También compartiéndolos Cogiendo de repente Pues en un foro Y es que yo nunca Muy pocas veces He buscado mi nombre Y que apareciera en un foro Alguien que me publicite más En los foros de League of Legends Que agradezco la ayuda Que se me está dando Por los foros de League of Legends Todos los días Mucha gente Que me usa de referido Y siempre que Preguntan cosas En secciones de guías Y demás cosas Dicen Mirad los vídeos de Goku B Que explica bien Cómo puedo ir Y etc Y me hacen publicidad Pero no he visto nadie Haciendo publicidad O compartiéndome Y demás Parece que tengo que Es que es verdad Es verdad que es mi canal Y es lo justo Que yo tenga que moverme Y que trabajar Las cosas Porque yo he sacado 18.000 suscriptores Prácticamente Bueno 17.000 que tengo ahora Los he sacado De no hacer nada Porque nunca he editado Mis vídeos Nunca he hecho cosas Nunca he hecho producciones Buenas Nunca he hecho cortometrajes Buenos Tampoco tenía medios Antes para hacerlo Porque yo antes Hacía un cortometraje Y estaba mi madre al momento Entrando en mi habitación Tocándome los cojones Alguien hablando por mi casa El otro molestando Otro entrando en mi habitación No había mucha manera Llegaba mi padre Y me decía no sé qué No había mucha manera De hacer un cortometraje bien Porque al momento Que estaba haciendo una escena guapa Y que me estaba quedando bien Llegaba mi padre y me decía Eh ¿Quieres tener algo? Y yo me cago en tu puta madre Sabes esto no puede salir En medio del vídeo Y si corto el sonido De repente Pues se nota demasiado Un parón de sonido Y tenía que joder Y al cortometraje Al toque Pero bueno Considero que sí El trabajo de compartir el vídeo Y de dar la publicidad Como no Como mi empresa Que es Cures Pues las empresas de partner Les importa una puta mierda Se detestan de partner contigo Te prometen X cosas Pero no te dan una mierda Eh Solo están por ganarse dinero O ganarse ese porcentaje Que ganan de De dinero que tú ganas Y punto Ellos ganan dinero a partir de eso Y tienen un contrato con YouTube Y les come los cojones Lo que a ti te pase Entonces ellos prometen Que te van a publicitar Pero no publicitan una mierda Entonces Aquí el trabajo Lo tengo que hacer todo yo Es que en YouTube El trabajo lo tiene que hacer Todo el YouTuber Después cuando tienes más dinero Como YouTuber Como gente Como No sé No iba a decir Ahora soy German Iba a decir Smoss por ejemplo Smoss tiene ya un grupo De traductores Para diferentes idiomas Tienen ya Ya Usan Mucha más gente Para hacer sus producciones Pero yo sin embargo Lo tengo que hacer yo solo Tengo que lletar todo yo solo Tengo que hacerlo todo yo solo Eso es muchísimo tiempo Cuando es lo que también Tengo que estudiar y trabajar Es una tirada de tiempo De la hostia Y bueno Por eso agradezco siempre Que me compartáis los vídeos Y demás Porque es que yo a veces Me siento sin tiempo humano Para hacer cosas De verdad que os lo digo Sin tiempo humano Para poder Ni siquiera un día Coger y ponerme Quedarme Un mítico día De estos Del año Que te quedas Tirado en la cama Sin hacer absolutamente nada Y te coges una botella De tequila Y te la bajas entera No Yo ese día no lo puedo tener Porque no me puedo llegar Nunca a relajar No Siempre estoy pensando en algo Y tengo que hacer esto Y tengo que hacer esto Y esta idea para este vídeo No estaba nada mal Y esto Es un trabajo Es un trabajo duro De ese youtuber Y os lo aseguro Es un coco mental Continuamente Que si subo udir demasiado Entonces la gente Se va a cansar de él Y me van a echar la bronca Por subir mucho udir Y que es muy cansino Si juego mucho tal Porque me van a decir Que no subo nada udir Si no subo los maestres Porque no las subo Si me dejo tal cosa En el tintero Porque me la dejo Si me dejo tal otra Buf Buf Que curro No se lo recomienda nadie Sencillamente Si os gusta de verdad Hacer producciones Y queréis salir en el mundo De la edición Y de vídeo y demás Y os gusta hacer guiones O si os gusta hacer guiones O si os gustaría ser algún día Guionistas o algo Hacer una carrera De comunicación audiovisual O de audio O de vídeo O lo que sea Pues si Que eres músico O lo que sea Pues es muy buena idea Meterse en Youtube Pero si no Es muy duro El que Ah quiero ser youtuber Y quiero tener fama Si chaval Pero tienes que Tienes que hacer x cosas Y tienes que Tener Una rutina de vida Tienes que poner En tu vida Una rutina Solo por esto Y que va a ser como un trabajo En el que casi no te van a pagar Hasta que llegues a x Determinados suscriptores Y lleves determinado tiempo En el que a lo mejor Son dos Tres Cuatro años Que tengas que empeñar Para Para conseguir Llegar a ganar Unos ingresos Buenos en Youtube Y que te den bien De dinero Sinceramente No es que Youtube Es de hecho mierda Es que Youtube Es muy difícil Y es una Es una capacidad Para los emprendedores De poder tener De poder Presionar sus ideas Que tienen en mente Pero De todos modos Tienes que hacerlas tú Tienes que hacer tú Los vídeos Tienes que comprar tú Los disfraces Tienes que comprar tú Todas las Tienes que poner tú Las ideas Y tienes que poner tú Tú cuando eres un guionista Un guionista No sale en un vídeo Haciéndolo Un guionista Sale escribiéndolo Redactándolo Y después Se lo pasa a la gente Y es cuando Cuando los actores Se lo pasa a los actores O las actrices Y es cuando ahí Es cuando hacen ya Cuando empiezan ya a actuar Y demás Pero el guionista Solo se encarga de Hacer el argumento El tema Lo que van a decir Etc etc No se encarga de otra cosa O los guionistas Que no tiene que haber Solo uno ¿Vale? Pero sin embargo Yo tengo que hacerlo todo Yo tengo que hacer el guion Tengo que hacer también Las escenas Tengo que mirar Que escenas poner Tengo que mirar Si esta escena Que va a dar Es más bonita O menos bonita Tengo que poner Hasta el título del vídeo Tengo que poner Hasta la descripción del vídeo Tengo que poner Absolutamente Todo Todo lo tengo que hacer Yo Entonces No es que sea malo Pero es que si no te gusta No te va a molar Una puta mierda Y te vas a estar Todo el puto día Quejando Yo no me quejo Porque me gusta Porque me da posibilidades De hacer cosas Y si algún día Tengo una idea Muy grande en mente La puedo plasmar Cuando quiera Porque tengo Suscriptores Que me van a Que me van a apoyar Esa idea Entonces Por eso mismo No tengo ningún problema Con YouTube Y de hecho Estuvimos sorprendidos Con toda la cantidad De suscriptores Que llegué a tener Y con como se me ha Entre comillas Mimado Así que Muchas gracias Por todo chavales Y a seguir arriba Que estamos Al pie del cañón Y esto No ha hecho nada más Que comenzar Que parece que Mi canal ya está Hay gente que dice Que mi canal Estaba en el final Esto no ha hecho nada más Que comenzar Porque ahora están Las putas guías Ya las tengo Las guías redactadas Tengo el puto guión Ya de las guías Bien hecho Y ya tengo bien Todo montado Ahora solo falta Coger los vídeos Coger el Y hacer yo el sonido Hablar yo Y poner todo Plasmarlo todo bien Y tendré una buena guía Para el LOL Más o menos Una guía completa Muy avanzada Que tengo para el LOL En sí Para todo tipo de roles Para todo el LOL En sí Explicar más o menos Cómo poder ganar una partida Antes de minuto 20 O cómo poder reventar una partida O poder ser mucho mejor En una partida O cómo aprovechar Todo lo bueno Cómo poder sacar Todo lo bueno En una partida Y poder dar lo mejor De ti en una partida A base de unas mecánicas Y de diferentes mecánicas Y de explicar Diferentes más Como los scripts Y etc Y al final Bueno Después de un croquis tremendo Que acabo haciendo Pues poco a poco Voy explicando Y lo quiero hacer De manera Bien Lo quiero hacer Bien plasmado Que no me líe Que no vaya por las ramas Ni nada Porque ahora mismo Voy por las putas ramas Lo que he dicho En 20 minutos Lo pude haber dicho En 5 minutos Pero Como estoy aquí Diciendo lo de antes De un micrófono Y mis ideas No están plasmadas En un papel Ni están plasmadas Lo que tengo que decir Es jodido Es jodido A veces hablar A un micrófono A una pantalla Es difícil Es Es jodido Pero da igual Lo adoro Es Esto Youtube Es Es mi vida 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 Es mi vida